Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errada Que despierte de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueña ¿Qué voy a hacer? Si te veas te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Te querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Olvidarte no puedo Olvidarte no puedo Olvidarte no puedo Olvidarte no puedo